Esta laguna, con esta banda sonora... ...y con estos inquilinos, ocupa el corazón de una finca... ...dedicada al cultivo de cítricos en el Valle del Guadalquivir. En sólo siete años ha cambiado por completo su aspecto... ...se ha llenado de vida... ...prueba palpable de que la agricultura sostenible es posible. Nos encontramos en una fica realmente modelo y emblemática... ...en la conservación de la naturaleza y de la agricultura... ...la finca El Cerro, simplemente dejando que la naturaleza actúe... ...dejando que las diferentes floras y faunas trabajen... ...y sean aliados de la agricultura... ...conseguimos un modelo de producción realmente sostenible... ...y también con una visión a largo plazo. El cambio es de cero a cien porque de no tener cubiertas... ...de bombas químicas a preservar zonas con cubiertas vegetales... ...lindes, conservar los arroyos y sus vegetaciones de ribera". Respetando y esperando para que la naturaleza actúe, regrese... ...restablezca el equilibrio. A la vista está que escuchamos en el fondo pájaros cantar... ...que si un ruiseñor común, que si un ruiseñor bastardo... ...que si el carricero en la balsa. Ana lo sabe muy bien, esta joven ambientóloga... ...es la responsable de hacer el censo de las aves... ...que conviven en estas 200 hectáreas de naranjal. La escucha entre los naranjos son puntos aleatorios en los que yo me sitúo... ...y durante un determinado tiempo anoto en mi libreta de campo... ...todas las aves que escucho a mi alrededor... ...y que interaccionan con el cultivo. El número de aves totales que encontramos en esta finca... ...supera las 70 especies. Claro, tenemos la matriz del cultivo... ...que ahí encontramos pues desde los verdecillos, midlos... ...que son pájaros más comunes... ...y luego tenemos los arroyos... ...donde podemos encontrar martines pescadores, oropéndolas". Indicadores de que las cosas se estaban haciendo bien... ...para lo que sin duda ha sido imprescindible la tutela de los expertos. Colocación de árboles en medio de la matriz del cultivo... ...árboles autóctonos como arcos noques, encinas... ...que rompan con la homogeneidad de la matriz del cultivo... ...que puedan tener como una atalaya. Si eso no se puede tenemos la segunda parte... ...que son los posaderos... ...para que las aves, rapaces especialmente, puedan colocarse... ...y ellas puedan visualizar el terreno. El año pasado por primera vez se anillaron los pollos de las cajas de rapaces... ...en su mayoría eran cernícalos vulgares y mochuelos... ...y se vieron que los cernícalos tenían un color en las patas... ...que es que se notaba la buena alimentación... ...y también curioso que en todas las cajas nidos... ...de cernícalos se anillaban cinco... ...y los cinco pollos eran viables... ...eran ya grandes, hermosos y bien saludables. Simplemente el dejar de usar herbicidas... ...el reducir ese impacto también del uso de ciertos fitosanitarios... ...y al final el hacer un seguimiento en continuo de la flora y fauna... ...hace que tu finca cambie absolutamente. Los tratamientos los hacemos a través de unos niveles de monitoreo... ...nosotros tenemos a unos plagueros... ...que semanalmente, diariamente están en la finca... ...y ven qué nivel de plaga y qué nivel de auxiliares tenemos... ...porque bueno, podemos tener más auxiliares que plaga... ...que simplemente hacen el trabajo... ...entonces nosotros hemos reducido en un 80% los tratamientos en campo. Coloco la sábana debajo del árbol, zamarreo el árbol... ...y dependiendo de las plagas que caiga... ...o viendo el arboleo, las plagas que caiga... ...pues ahí actúo el nivel de plaga que hay, la plaga que tiene. Esto es una larva de sílfido, como si fuera un gusanito... ...un depredador de todos los purgones verdes que se ven en el paño... ...que va caminando hasta que detecta el purgón... ...lo atrapa y ahí lo que hace es cómo absorberlo. Voy a enseñaros una cosa que hay aquí. Él siempre nos para, siempre nos dice... ...vamos a esperar un poco... ...a ver si los auxiliares suben un poquito de nivel... ...y pueden combatir a esta plaga que viene. Menos tratamientos, la cubierta vegetal más favorable... ...que eso es la barrera principal para una plaga... ...teniendo cubierta vegetal... ...podemos tener casi el 80% o 90% de la arbolea controlada... ...si no hubiera cubierta vegetal, no habría depredadores. Dejar prácticamente que el campo vuelva a tener... ...la vida que tenía antes, digamos salvaje... ...pues todo ha sido beneficio... ...porque ni en la producción se ha mermado... ...seguimos manteniendo los 45 toneladas por hectárea... ...como estamos teniendo de media. La parte económica es fundamental... ...porque al final si una finca no es rentable... ...no puede ser sostenible... ...y realmente las cuentas al final pueden salir... ...porque al final también reduces costes de producción... ...y posicionas tu producto en un mercado absolutamente diferente... ...que busca cosas alternativas... ...para ofrecer a los consumidores". Un objetivo que no se olvida... ...en este proyecto liderado por WWF... ...junto a una cadena de supermercados alemanes. Necesitamos un empresario y una empresa valiente... ...que dé el paso adelante... ...y hay que ser pacientes... ...y en esa paciencia... ...este tipo de proyectos hay que acompañarlos... ...de una forma fundamental... ...por formación a todos los niveles... ...formación a los trabajadores... ...al equipo técnico, al agricultor... ...no vale producir por producir... ...sino hoy en día tienes que producir... ...y saber vender los que producen ¿no?... ...y está claro que la pata ambiental y la pata social... ...va a ser fundamental para el futuro". Y así se hace en la finca El Cerro... ...donde se han recuperado las lindes naturales... ...se ha dado rienda suelta a las cubiertas vegetales... ...de donde salen estas naranjas salvajes.